Todas Te dejo en shock, sabe mi intención Te pongo nervioso con entro a la acción Se perdió el motor, con ti la pasión Tichu sigue este tremendo mujerón Tremendo mujerón Tremendo Tremendo mujerón Tremendo Esta que se muere es muy tremenda mujerona Pasa por las calles, ilumina la farola Todos se voltean, saludan y dicen hola Tu gordita favorita, tu favorita mulona Tienes esa chica que factura Bailando Tienes esa chica que factura Gozando Tienes esa chica que solita la está armando Levanten las manos, esto es un asalto Tremendo mujerón Tremendo Tremendo mujerón Tremendo Tremendo mujerón Tremendo Tremendo mujerón Tremendo Mujer, tu pierna, tu poderío Si me pierdo sigo el río Mujer Que tú sabes del poder Si vuelvo a nacer Elijo ser mujer Mira a mi jelly Elatina Toda esta grasa Cosa fina Sofisticada como felina Soy yo de un huracán Llámame Catrina Tremendo mujerón Tremendo caballota Le puse esta canción y la tengo tota Que tota la música y a la sota Si la siente en la delgota Dos bailas, los goza, el planeta alborota Tremendo 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 mujerón Tremendo mujerón Tremendo Tremendo mujerón Tremendo Tremendo Te dejo en shock, sabe mi intención Te pongo nervioso cuando entró a la acción Se perdió el motor, vi aquí la pasión Tillo Tremendo Tremendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!